Hablando de finísimas personas y ecuánimes del cerebro, Víctor. Sí. Congruentes con su desbarajuste, les presento aquí a Gilberto Lozano. ¿Qué se trae este sinvergüenza el día de hoy? Es un caso psiquiátrico, Carlos. Gilberto Lozano, líder de Frenas, ratifica una denuncia de juicio político contra el presidente. Bien, Gilberto Lozano dijo que buscarán quitar a Andrés Manuel López Obrador de su cargo con la consulta de revocación de mandato. Creo que sigue siendo un caso clínico que cada vez es más grave. Pues ahí vemos el ilustrísimo también procedente del estado del Bronco, allá de Nuevo León, expresidente del grupo FEMSA. Los miembros del grupo Monterrey, no sé quién lo patrocine porque hasta el momento no nos ha dicho a qué se dedica. Así es. Porque cuando se pone a señalar que Andrés Manuel y que otros han vivido del erario durante mucho tiempo, pues nosotros no sabemos de qué vivas el día de hoy porque no vemos empresa que sea tuya. Así es. Y te la pasas ahora sí viviendo como un reyesuelo por ahí. Pues ahí ve que en la Cámara de Diputados y el... O como un parásito. Más bien. Porque en realidad, si no hay evidencia de que esté trabajando en algo que realmente valga la pena y le produzca un ingreso, pues está como parásito. No ha demostrado nada hasta el día de hoy. Así es. Pues la Cámara de Diputados y el H. Congreso de la Unión, de la 65 legislatura, donde manda este comunicado Gilberto de Jesús Lozano González, donde dice que es mexicano y mayor de edad. Ya sabemos. Y eres muy mayorcito como para andar ahí. Dice, expongo en mi propio derecho de conformidad con los artículos 8, 39, 108, 109, 110 y 111 de la Constitución General de la República. En relación con el numeral 7, 9, guau, 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 dice el señor. En los términos del artículo 110 citado, esto es a través de las reglas que rigen el procedimiento de juicio político como sistema de control y defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quieres seguirle ahí, Vitorio? Sí, cómo no. Y como requisito previo para acusar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpongo formal denuncia contra el servidor público Andrés Manuel López Obrador para acusarlo por su responsabilidad penal, por sus actos y omisiones de carácter delictuoso, imputables al citado, así como a quienes resulten responsables, toda vez que de conformidad con el aludido artículo 106, reformado, es procedente denunciar al presidente de la República por todos aquellos delitos por los que se le podría ser enjuiciado y cualquier ciudadano o ciudadana. Y dice ahí donde está subrayado, Víctor. Sí. Es procedente denunciar al presidente de la República por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadanía. Así como la traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales para que en la etapa procesal correspondiente a la Cámara de Diputados formule la acusación ante la Cámara de Senadores. Era contra los panistas o periodistas esta carta. Pues era, en realidad, Carlos, aparentemente contra el presidente, pero... Pero no es un sarcasmo esa carta. Pues a mí se me hace un chiste. No es como hablándole a Andrés para que entienda Fox, para que entiendan los panistas, para que entienda Peña Nieto. Digo, porque todo lo que está describiendo ahí... Sí. ...pues es a los que tanto aplauden este sinvergüenza, pido. Efectivamente, todo va encaminado hacia ella, Carlos. ¿De qué se le acusa Andrés Manuel López Obrador? Dice, abuso de autoridad y discriminación por negar servicios a personas enfermas de cáncer. Sí. Como si él hubiera cerrado durante unas semanas los laboratorios esos... Bueno, las bodegas, porque ni laboratorios tienen. Así es. Abuso de autoridad por tener conocimiento de desapariciones forzadas y tortura de personas y no investigar, prevenir y sancionar. Evasión por ordenar liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, destacando una orden judicial federal y tratados internacionales y ley de extranjación. Como si los hijos del Chapo fueran cáncer. Son juniors de allá de Sinaloa. Efectivamente, pero todo es bueno para esta gente. La caída del metro de la Ciudad de México atribuido al gerente... Perdón, agente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Obrador, la omisión... Espérate, espérate. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tiene que ver con el metro? Ah, no, en absoluto. Dice gente del gabinete. ¿Quién? ¿Ebrard? Habrá que... ¿Ebrard? Pues se tiene que ir sobre Ebrard. Pues solamente. Pues ni modo que te hagas... Porque... Ni modo que la Sheinbaum... Porque... No, no, digo, es Ebrard. Pues que se vaya sobre Ebrard, que meta una denuncia... Luego dice... Pero va directamente contra Andrés Manuel. Y sabemos que todos tiran la pedrada hacia allá. Es que todo lo que sucede en México es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Así es. La omisión de cumplir con el artículo 21 de la Constitución... Esto es no brindar seguridad pública, lo cual corrobora con la cantidad de homicidios. ¿Quién inició la guerra? ¿Quién aventó la bolita? Felipe Calderón y Nojosa. Bueno, pues se está parando poco a poco. Así es. Desde la noche a la mañana. Así es. Y no se va a hacer frente de... No se va a atacar fuego con fuego. La muerte de médicos por no brindarles el equipo indicado para protegerse del coronavirus. Pues si todo tuvieron. Así es. Yo no sé en qué país vive este sinvergüenza. Por invitar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a México a quien tachan de dictador. Bueno, es de veras una locura la de este sinvergüenza. Por contratar a médicos cubanos que carecen de título. Se agarran de todo, Carlos. ¿Le faltó? Todo. Por hacer la torre de control del nuevo aeropuerto chueca. Le faltó, Víctor. Creo que está muy, como que está muy poco detallado ese manifiesto de este sinvergüenza. Le quedó muy corto, Víctor. Sí. Le faltó, este, también, ¿qué le pondremos, poner por ahí, Víctor? ¿Por quitar las guarderías, Víctor? Ya sé, por quitar la estatua de Cristóbal Colón. Ah. Esa faltó. Es correcto. Para quitar la estatua de Cristóbal Colón. Vamos a ponerles un caballito más de ese lado. Pues así, la locura de este Gilberto Lozano. Yo pensé que era algo más sustancioso. No, no, no. No, no, hacen alusión al circo que hicieron por ahí en marzo o abril, este, donde aparentemente sometieron a Andrés Manuel a un juicio civil ciudadano, donde, pues aparentemente, como resultado, se da el hecho de que reprueban la actividad del presidente. De puro coraje voy a cambiar de nota, porque es burla lo que hace este sinvergüenza, pensé que iba a poner cosas. Y se ve ridículo, Carlos, ya se ve ridículo. No trae nada en el bolo, dicen por ahí. Así es. Pues ahí vemos a un sinvergüenzota, uno del que de veras se debería de estar ocupando en este momento, Gilberto Lozano. Si de veras quiere justicia, pues debería de poner atención en esto que está pasando. 50 mil millones de pesos el agujero que deja este sinvergüenza. Así es, Carlos. O sea, no son los 12 millones de impuestos de Laura Bosso. No, señor. No son la suma considerable de 3 mil millones de Ginés Gómez Moll. No, señor. Son 50 mil millones de pesos. Oye, el presidente hoy fue a dar una nota que iba a dar 11 mil millones. Así es. Allá para el pueblo yaqui. Y hay quienes se les pararon los pelos y hicieron una laraca. En vez de estar enfocado en esto, Gilbertona. Así es. ¿Verdad? Sí, bueno, Carlos, déjame te digo una cosa. Todo el show, toda la peregrinación que anduvo buscando Silvano Aureoles a través de ir a Palacio de Gobierno, a través de ir a las diversas instancias, a la organización de los Estados Americanos, de últimamente hablaba de irse a Europa a ver quién le hacía caso, era precisamente, teníamos la razón. Era precisamente para que no se permitiera llegar al nuevo gobernador emanado del partido de Morena, que ahora está dándose cuenta, está escarbando y está evidenciando a Silvano Aureoles sobre la, no quiero decir robo, Carlos, pero la disposición de 50 mil millones de pesos, de lo cual no se sabe dónde está. No, nos traía en mero distraigo este sinvergüenza, visto. Así es. En un mero distraigo nos traía este pillo y dice, a pocos días de entregar el poder en Michoacán, el poder que nomás lo usó para robar. Silvano Aureoles, el hombre de la silla verde, dejará al Estado en quiebra técnica con un boquete financiero de cerca de los 50 mil millones de pesos.